Música Detesto cuando pasa esto, tener un sueño y sentir que fue cierto aun cuando ya estas despierto Te veias igual de, por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho Que recho que no recuerde después de tanto tiempo, es como si en mi cerebro viven esos momentos Congelados hasta que sin consentimiento, salen a hacer travesuras sin mesura con mis sentimientos Estaban en lo cierto nuestros allegados, aun no he muerto de amor a pesar que así pensamos No, al menos así lo pensé yo, contento hubiese asesinado por recuperar tus ojos bellos No veo en el cuello, veo tus redes sociales, cada foto supera la anterior en lo feliz que sale Vale, por ello no me sale, o sea no me nace escribirte, siquiera pensar en molestar lo que construiste Después de que te fuiste sabiamente, obviamente solo vi después de herirte torpemente Al fin y al cabo ser feliz es lo que debo exigirte, y si ya eres feliz sin mi, no puedo contradecirte Anoche mientras dormía bajo Dios, y me dijo que vos ya te olvidaste de mi Y si, gracias a Dios que ya ni creo en Dios, así que olvidé su voz y me dormí para soñarte aquí Te veias igual de, por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho De hecho, el cigarro y tu recuerdo amargo, es todo lo que dejo siempre y regresa sin embargo Hey, te esperaré así no lo sepas, así tenga que hacer en forma de te quiero Piles de caretas las haré, y las luciré cuando deban De cualquier mujer que no se merezca mi cara seca Y no me importa cuantos años pasen, cuantos hijos tengas Yo estaré esperándote, y no me importará con quien te cases Cuantos años tengas, yo estaré esperándote Y no me importa cuantos años pasen, cuantos hijos tengas